A primeros de septiembre, ante la falta de información de Konami sobre su modo estrella MyClub, sobre distintos modos igualmente, no tenemos absolutamente nada de información, ni siquiera de este nuevo proyecto, Project Eleven creo que le llamaron, muy poquito del Match Day, nada de MyClub, decidimos coger un vuelo, un vuelo desde España hacia Japón, hacia la mismísima Tokio, hacia el cuartel general de Konami, fue un vuelo bastante largo, pero necesitábamos recabar información, ver que estaba ocurriendo en ese lugar, en esas oficinas, si realmente se está trabajando, queríamos hacer entrevistas, preguntas de todo, de todo, para traerosla a vosotros aquí en el canal, y vais a ver lo que ocurrió, como dijimos fue un vuelo bastante largo, pero finalmente llegamos al Tokyo International Airport, el aeropuerto internacional de Tokio, sin perder mucho tiempo, cogimos un taxi, no era un taxi, era como una especie de carricoche, que iba un señor japonés, conduciendo, bueno, guiándonos con la bicicleta, nosotros íbamos atrás, estaba un poquito tapado, se hizo ya de noche, teníamos un poquito de miedo, pero no teníamos tampoco mucho dinero, no sabíamos hablar japonés, y fue lo primero que nos encontramos, esta especie de carricoche, llegamos a lo que sería, una de las primeras imágenes desoladoras, que nos encontramos, y es que, vimos al fondo, las oficinas de Konami, oficiales de Tokio, lo que parecía ser, humo, tenemos en el documento gráfico, una foto, donde vemos como efectivamente salía humo, aquí nos preocupamos, había un incendio, o que estaba ocurriendo en las dependencias de Konami, nosotros entramos, nos la jugamos un poquito, pero entramos, y nuestra primera sorpresa, es que no encontramos a nadie, o sea, en la recepción, vimos un pasillo enorme, con el cartel de Konami, no había nadie, recibiéndonos, si lo que había era un incendio, la gente, la habían evacuado, no lo sabíamos, nosotros entramos, muy valientemente, necesitamos, os lo aseguro, necesitábamos recabar toda la información, continuamos por los pasillos, y llegamos a la oficina, donde, en teoría, deberían estar los trabajadores, solamente nos encontramos, con una persona al fondo, allí, delante de un ordenador, parecía como un poco en su mundo, no nos atrevimos a preguntarle, porque vimos, de repente, una persona corriendo por el pasillo, la zona izquierda, una persona, entre corriendo y tambaleándose, nos preocupamos mucho por él, seguimos a esa persona, llegamos a los pasillos de Konami, un poquito confundidos por aquí, no sabíamos realmente por dónde acudir, afortunadamente, los letreros estaban en inglés, en inglés, y llegamos a la sala de reuniones, una sala de reuniones, donde, evidentemente, aquí sí deberíamos encontrar a gente, y a gente importante, al CEO, al director de la empresa, a toda la gente, a todos los peces gordos de Konami, debían estar aquí, a lo que entramos, y la sorpresa fue que no había, efectivamente, no había nadie, estaba completamente vacío, vacío, la mesa vacía, las sillas vacías, no nos, no nos acobardamos, y continuamos, buscando nuestro objetivo, de recabar información sobre MyClub, y sobre el juego en general, y llegamos a otra, a otra de la sala, donde, en esta ocasión, tras pasar nuevamente el pasillo, vimos a un joven, a un joven, quizás, el que vimos anteriormente en las oficinas centrales, entrando, como en un estado de decrepitud, como en un estado de trance extraño, en esta sala, en esta oficina, en esta puerta, nosotros le perseguimos, o sea, le perseguimos, no queríamos levantar sospechas, porque, recordemos que estamos en un lugar, en un lugar donde no estamos invitados, tampoco hemos sido recibidos por nadie en la planta baja, entramos, y nos encontramos, semejante imagen, trabajadores de Konami, jugando a las tragaperras, no había nadie trabajando en las oficinas centrales, en los ordenadores sentados, pero en las tragaperras, estaban, estaban repletas, y yo digo, estaban en un estado de trance y de estupefacción, que ni nos atrevimos a acercarnos a ellos, por miedo a ser incluso agredidos e insultados en una lengua que no conocíamos y podían ocasionar unos problemas, unos problemas serios, nosotros buscábamos a gente seria, o sea, a gente responsable de Konami para hacer nuestras preguntas, con todo esto volvimos al pasillo, con una sensación de incertidumbre total, porque no sabíamos que está ocurriendo en este lugar, encontramos otra puerta al fondo en este pasillo, donde vemos como un ente extraño, no sé si os fijáis, pero al fondo, en este pequeño cristalito, ventanita, vertical, vemos como al fondo, aparece como un ente extraño, nos armamos de valor y entramos y nos encontramos semejante, semejante panorama. Efectivamente nos encontramos más trabajadores de Konami, fijaos, fijaos la jefa de prensa, fijaos el jefe de operaciones, fijaos, fijaos los responsables de Konami, no están trabajando, están de fiesta, una imagen que nosotros pensamos que era imposible que nos encontrásemos, de momento, el susto era morrocotudo, no sabíamos si irnos corriendo, si atrevernos a preguntarle a alguno de estos señores trabajadores, de eso, vete tú a saber qué hacían aquí, Konami se había convertido en una discoteca y también en un salón de juegos, como hemos visto anteriormente con las tracaperras. No obstante, nos fuimos corriendo, nos fuimos corriendo porque aquí no podíamos recabar información, fuimos corriendo. Llegamos de nuevamente al pasillo famoso y continuando por uno de sus pasillos, nosotros llegamos a otra sala, atención, la sala de la que nosotros queríamos hacer más preguntas y es la sala del jefe de marketing, el encargado de llevar la estrategia, la metodología y las operaciones de venta del producto, de venta al potencial cliente, todos estos eventos, toda esta información que hemos recibido a cuenta gotas, por no decir mínima, por no decir nula información, lo teníamos a escasos dos metros de nosotros, el responsable, el director de marketing, íbamos a preguntarle sin más dilación, íbamos a salir de dudas por fin, entramos y nos encontramos semejante panorama. El miedo se apoderó de nosotros, salimos corriendo de aquí, no sabíamos si el responsable de marketing nos iba a matar, estaba en un estado donde no sabíamos qué podía ocurrir, nosotros estábamos asombrados, entre asombrados y acojonados y asustados, nos fuimos corriendo para abajo, ni siquiera cogimos el ascenso, nos fuimos directamente a escalones abajo, escalones abajo, y nos encontramos que nos recibieron lo que parecía una escena más propia del resplandor, con las dos niñas al final del pasillo, nos encontramos a estos dos señores, nos miraban muy fijamente, con todo, nos armamos de valor, nos acercamos, nos adentramos al final del pasillo, le preguntamos a estos dos señores que nos miraban con cara muy seria, muy seria, nosotros estábamos asustados, pero nos armamos de un valor brutal, brutal gente, os aseguro que no he tenido yo más miedo en mi vida, con estas dos caras mirándonos fijamente, preguntamos por el responsable de Konami, o por el segundo, por el vicepresidente, por quien sea, estos señores nos dijeron que, en estos momentos, estaban trabajando en una reunión privada, pero, en el edificio que se está construyendo, un edificio, un, para un salón, de los juegos electrónicos, que ya anunciaron, que ya anunciaron, podríamos encontrarnos al cuñado del mismísimo director, del mismísimo jefe, de Konami, del mismísimo, el cuñado que está allí supervisándolo, estos dos señores nos contaron que, el cuñado es una persona que, realmente era un don nadie en la vida, pero, el director de Konami, le dio una oportunidad, dando la responsabilidad, de supervisar la obra, la edificación, de este centro especial, de juegos electrónicos, nosotros no nos lo creímos, porque es una noticia que ya, nosotros conocíamos, es cierto, es cierto, y os pongo por aquí la imagen, se está construyendo en Tokio, este centro especializado, de juegos electrónicos, de Konami, nosotros aceptamos, le dimos la gracia a estos dos señores, nos fuimos, y de repente, pegaron un portazo, en la puerta grande, no quieren, y cerraron, se escuchó, como tres cerrojos, en la puerta de Konami, evidentemente, ya no podíamos volver a entrar, y tampoco eran más bien recibidos, sin más dilación, nos dispusimos, a llegar a, a este centro, a este centro, de edificación, evidentemente, estaban en construcción, los operarios, le preguntamos, si estaba aquí, este famoso, el cuñado, del director de Konami, supervisando, nos dijeron, que no, nosotros ya pensábamos, que ya nos pusimos, un poquito serios, porque si igual no estaban, pensamos ya que nos estaban engañando, les exigimos una prueba, de que ese señor, realmente existe, y que nos puede dar información, y estos señores, nos dieron, un documento, estremecedor, de la existencia, de este señor, nos dijeron los responsables, que este señor, acababa de llegar, de las oficinas de Konami, de las oficinas centrales, de donde nosotros venimos, pero estuvo 10 minutos, si se lo tuvieron que llevar, y la prueba, documento gráfico, lo tenemos, aquí, para que podáis verlo, en estos momentos, ahí podéis verlo al fondo, podéis verlo allí el fondo, estremecedor, verdad, estremecedor, miedo, no sabía como definirlo, pero tenemos uno de los responsables, de Konami, en el mismo estado, en el mismo estado, en las demás personas, que vimos en las oficinas, peor que en las tragaperras, y peor que en las oficinas, de las discotecas, improvisadas, estos son los responsables, de Konami, miedo me da, empiezo a entender, el porqué, de lo que está ocurriendo, porqué de las no informaciones, que no se está trabajando, llegamos a la conclusión, de que no se está trabajando, seguimos buscando información, no nos rendimos, no nos rendimos, de ninguna manera, y hemos dado una persona, introducirse en el metro, con un maletín, donde ponía a Konami, era nuestra oportunidad, era nuestra oportunidad, lo perseguimos, y atención, porque este señor, lo encontramos en un estado, entramos en el metro, y lo encontramos en un estado, en un estado lamentable, pero, de ninguna manera, podíamos dejar esto estar, vimos como esta persona, son trabajadores de Konami, con lo encontrábamos, de fiesta, drogados, borrachos, dormidos, en cualquier estado, menos el de una persona, seria, trabajadora, en MyClub, o en cualquier otro modo, o en cualquier otro tipo, de información, para su cliente, este tipo de estado, que encontramos a los empleados, era evidentemente, producto de la drogadía, avicción, producto del alcohol, producto de sustancias, que no sabemos muy bien, de qué tipo son, o solamente, quizás aquí, de la vagancia, porque fijamos, aquí tenemos más imágenes, nosotros seguíamos, persiguiendo, siguiendo a empleados, que salían de las oficinas centrales, del cuartel general de Konami, en Tokio, y este era el estado, en que acababan, lamentablemente, teníamos que volvernos a España, cogimos el avión de España, nos fuimos con las manos vacías, no conseguimos ninguna entrevista, absolutamente nada, solo cuatro palabras, de esos recepcionistas, salidos de la película, repito, del resplandor, cualquier película terrorífica, de horror, lamentablemente, no podemos traeros más información, seguimos en las mismas, solamente que el trabajo, en ese lugar, es muy pobre, solo 20 vimos, recordamos, en las oficinas centrales, una persona, delante de un ordenador, me niego a pensar, que dependamos de una sola persona, para, para PED 2020, malas noticias, malas noticias, si tenemos algún tipo, de información, nueva, volveremos, si os la contaremos, pero de momento, esto es solamente lo único que tenemos, son pruebas evidentes, muchas gracias a todos, y hasta la próxima, que Dios nos ampare.